Bueno, ¿qué importancia tiene tener un instituto para el control y la auditoría en lugar de un programa? Desde ya, este es un esfuerzo enorme, pero un esfuerzo que significa también mirar a largo plazo, mirar la estrategia de desarrollo de la ciudad y sobre todo pensar de una manera diferente de hacer política pública, una política pública más basada en la evidencia, más basada en qué funciona, en qué no, en conocer y no invertir recursos sin tener un conocimiento profundo de cómo va a resultar esa inversión. Así que sí, felicitar al municipio, felicitar al Consejo Municipal por una discusión además de muchísima calidad, me parece que en profundidad con los temas estudiados, como todos quisiéramos que sea la discusión política. Así que muy contentos desde CPEC de acompañar este proceso. Bueno, y en el debate también se ha debatido mucho la cuestión presupuestaria, ¿no? ¿Ha sido también un limitante en este proyecto? Me parece que es una conversación que es legítima y que cualquier funcionario público responsable tiene que mirar cómo se gastan los recursos y en este caso no es la excepción. Así que me parece que se puede conversar y mientras haya voluntad política de entender que esta es una función estratégica para el Estado municipal, se puede llegar a un acuerdo. No soy yo quien tiene que hablar de eso, me parece que Amalia es la que más sabe. Pero bueno, sí, la verdad que por supuesto que uno mira la cuestión presupuestaria y sobre todo en estos momentos de tanta crisis que afecta a las familias y afecta a los gobiernos. Tenemos que ser, por demás de cuidadosos, prudentes y responsables al momento de destinar los fondos públicos. Creo que justamente en estos momentos donde más responsables tenemos que ser es cuando más necesario se hace contar con evidencia científica para tomar bien las decisiones. Y las decisiones también tienen que ver con dónde se destina el recurso. Cuando nosotros podemos evaluar y monitorear los programas y los procesos, las políticas del municipio, podemos ver dónde realmente está más justificado el destino de fondos públicos y dónde tal vez se pueda hacer algún tipo de readecuación, hay que hacer alguna corrección. Para eso necesitamos información, para eso necesitamos que esos datos estén procesados, analizados, estudiados por profesionales y creo que justamente en estos momentos es donde nosotros como Estado tenemos que mantener la responsabilidad respecto a la prudencia del destino de los fondos y también la responsabilidad en la mirada, no sólo en la coyuntura, sino en el mediano y largo plazo también. Una cuestión que también se debatió hoy es la diferencia entre auditoría y evaluación. Si querían comentar brevemente eso, también para que la gente pueda tener conocimiento. Bueno, desde ya, son dos conceptos totalmente diferenciados. La auditoría se enfoca mucho más en un control ex post y en un control de legalidad, podríamos decirlo así, sobre la ejecución de los fondos públicos, mientras que la evaluación busca justamente entender si aquellas intervenciones que hace el Estado llegan a quienes tienen que llegar, llegan bien, previenen lo que tienen que prevenir y nos hablan mucho más de los efectos y de la efectividad que tiene la acción del Estado sobre la vida de las personas, mientras que la auditoría tiene una mirada mucho más reglamentaria y legalista. Sí, por eso nosotros hemos acompañado la propuesta del Consejo respecto a la creación o a la posibilidad de contratación de auditores externos. Se sostiene la auditoría interna con el crecimiento que ha tenido el área, con la posibilidad de tener hoy el reconocimiento de nuestro sistema de gestión de calidad bajo normas ISO 9001 y continuamos con este proyecto con objetivos distintos de creación del Instituto de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas. Y pensándolo en algo que es muy propio de los rafaelinos, que es hacerlo con otros, y en este caso por eso está planteado que el Instituto tenga autarquía, que esté formado por las instituciones de la sociedad civil, por el sector de la academia, por eso integrado también con el CUR, con los representantes políticos y principalmente la voz de los vecinos a través de la Federación de Entidades Vecinales y de los propios empleados municipales que son quienes día a día llevan a cabo las políticas que se diseñan en un escritorio en la calle. Muchísimas gracias.